Un miércoles 23 de marzo de 1994 asesinaron en esta zona a Luis Donaldo Colosio. Hoy ese lugar es una plaza cívica y los vecinos lo recuerdan. Una vez al año se acuerdan de lomas taurinas, dicen los vecinos de esta colonia. Esta zona la habitan en su mayoría hombres y mujeres de la tercera edad, que han visto crecer a sus familias y a Tijuana, gente proveniente de Estados Unidos y que también vive en una de las delegaciones más pobladas de la frontera. Hay rastros de lo que sucedió el 23 de marzo de 1994, un mural, y hay recuerdos en la memoria de las mujeres de lomas taurinas, que claras y específicas detallan cómo fue la tarde de un miércoles de un asesinato en un barranco. Todo eso lo pintaron ahora que el señor murió, pero la señora que se está yendo es la líder de aquí de la colonia. Eso no estaba, era un pasadizo de madera que estaba allá, pero cuando él murió, todo se empavimentó, todo se arregló. Antes de la plaza Colosio aquí no había nada, solo casas pequeñas y aisladas. Y también está esta biblioteca que según los vecinos nunca está abierta. Las autoridades del Ayuntamiento Municipal mencionan que la responsable de la biblioteca, Luis Donaldo Colosio, está solo de vacaciones. Hoy hay un sobre ruedas que se coloca los jueves y domingos, la colonia pavimentada, y como dicen los vecinos, solo se acuerdan de esta zona cada 23 de marzo en el asesinato de Colosio. Para síntesis, Yolanda Morales.